¡Hola! Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. ¿Cómo vencer las obsesiones? De eso te vamos a hablar hoy desde la perspectiva de la psicoterapia de Cargus Avium y el cuarto camino de Urdiev. Bueno, todos vamos a estar familiarizados con la idea de la obsesión. ¿Cuál es la idea general de una obsesión? ¿Cómo se expresa en nosotros? Y vamos a ir descubriendo, si vamos reflexionando y meditando juntos sobre este importante asunto, que gran parte de la vida que hoy se vive se basa en obsesiones de distinto tipo. Vamos a repetir, si reflexionamos juntos con atención, con profundidad, si meditamos juntos sobre este tema, vamos a descubrir que gran parte de nuestra vida está ocupada por unas pocas obsesiones. Las obsesiones toman muchas formas. La idea de la obsesión es que nuestra mente se haya fijada en un conjunto de ideas, en un conjunto de emociones o de creencias y no tiene la libertad nuestra mente para poder dejar esos pensamientos fijos, esas creencias fijas o esos sentimientos fijos. Explicamos estas tres ideas, pensamientos, ideas fijas, creencias, emociones fijas, para poder observarnos e identificar en nosotros cómo se da el proceso de la obsesión. Para eso vamos a explicar un poco con más precisión, más técnicamente, para que ustedes que nos siguen en nuestro canal y para los que ven estos videos por primera vez puedan tener una orientación psicológica desde la psicología Jung y el cuarto camino. Muy práctica. Cómo observar si nosotros estamos tomados por obsesiones o si somos realmente libres psicológicamente. Si somos libres interiormente de compulsividad. Compulsividad es un estado psicológico que a uno lo posee. Cuando uno es poseído por algo, ya sea interno o externamente, por una identificación con cosas, con objetos. Por ejemplo, hoy estamos en gran medida poseídos por estos aparatitos celulares porque no podemos dejar de observarlos ni de mirarlos. Tenemos una obsesión con el aparato, tenemos una obsesión, por ejemplo, con nuestro carro, con nuestro auto. Pero también a nivel psicológico. Vamos a través de estas ideas a poder identificar en nosotros sencillamente si estamos tomados, poseídos por una obsesión o si somos realmente libres. Y cuáles son las consecuencias de estar poseídos y tomados por una obsesión. Vamos a ir analizando en detalle según las ideas prácticas de la psicología de Jung y de Gurdjieff. Y cómo liberarnos y cómo vencer las obsesiones es una tarea de mayor importancia, nos vamos a dar cuenta. Porque vamos a ver que gran parte de nuestra vida la perdemos en obsesiones. Y esto es doloroso y esto produce una situación, una sensación de fracaso. Veamos entonces acá un esquema muy práctico de nuestra mente que siempre presentamos en nuestros cursos, en nuestra enseñanza. Que es la estructura de la mente precisamente, tal y como nos las presenta Gurdjieff y Jung en su psicología. Todos tenemos cuatro lados en nosotros básicos. Así como el cuerpo tiene una anatomía, nuestra mente tiene una anatomía. Esta es una idea muy importante en la psicología transpersonal. La psicología transpersonal es una psicología que surge a partir de Carl Gustav Jung. Es un nombre que también utilizara el gran psicólogo norteamericano William James. Y que luego se usaran para otros sistemas como la psicología del cuarto camino de Gurdjieff. O como el budismo presentado en su faceta psicológica y filosófica. Transpersonal quiere decir que va más allá de lo personal. Que lo que le sucede al humano es propiamente de lo humano y no es una cuestión individualista. Es decir, plantea la idea del inconsciente colectivo, una sola mente para toda la humanidad. Y todos los humanos como aprendices en la escuela de la vida. Vamos a ver entonces lo que esta psicología nos plantea acerca de la estructura nuestra. Y cómo la obsesión en nosotros puede tomar diferentes formas según el tipo psicológico. Algo de lo que ya hablamos en nuestro canal. La obsesión va a tomar, repetimos, diferentes modalidades, diferentes modos según el tipo psicológico. Veamos aquí, vamos a encontrar cuatro formas de obsesiones para ordenar este tema. Y ahí ustedes van a poder identificar si el hombre moderno, la mujer moderna, el individuo moderno, está padeciendo un estado obsesivo. Veamos entonces, acá tenemos, por ejemplo, obsesión a nivel del pensamiento. Obsesión a nivel del pensamiento se puede expresar en el individuo como considerar que los conocimientos que tiene acerca de las cosas es la única realidad. Y gira en círculo en torno a ese conjunto de ideas aprendidas o de conocimiento. Por lo tanto, como la vida es mucho más amplia que solamente un área del saber o un conjunto de ideas, porque hay conocimientos en todos los caminos de la evolución humana, que antiguamente ya los antiguos griegos hablaron de esto, el camino de la ciencia, el camino del arte, el camino de la filosofía y el camino espiritual de la religión, tal y como se entendían los pueblos antiguos, en sentido de unirse con lo superior que hay en cada uno de nosotros, hay todo un conjunto de conocimientos que nosotros, como humanos, vamos a tener que ir aprendiendo para poder ser menos ignorantes. Conocimientos científicos que no tenemos. Si solamente, por ejemplo, yo soy un médico y solamente considero como un conocimiento verdadero lo que aprendí, lo poco que aprendí en el tiempo que lo aprendí, porque la medicina es una de las ramas de todo el saber humano, mi mente va a estar obsesionada con unas pocas ideas y en torno a eso va a abordar la vida. Esto va a formar una actitud en nosotros, determinada, obsesiva, cerrada, rígida, reduccionista. Y así sucesivamente podemos tomar las diferentes profesiones, los diferentes oficios, cada uno ve el mundo desde este pequeño estanque, como una rana encerrada en un pozo y que solamente piensa que la porción de cielo que ve desde el pozo es la única realidad. Es toda una psicología obsesiva limitada. ¿Y es problemático eso? Por supuesto que es problemático, porque la vida no es solamente ese pequeño saber que yo tengo, que creo que es un gran saber, por la obsesión. Ese es un factor intelectual. Vamos a ver un factor más peligroso, aún, que siempre van de la mano, pero vamos a separar estos procesos para poder entenderlos primero. A nivel emocional, podemos ver que las obsesiones se traducen por ciertos estados psicológicos que tenemos. Por ejemplo, una persona tomada cuyo rasgo emocional negativo fundamental son los celos, ¿qué quiere decir eso? Que gran porción y gran parte de su energía psíquica, de la energía que tiene para aprender, para vivir, su energía vital, expresamos la idea de energía en diferentes términos, va a estar tomada por esta emoción negativa, en este caso de los celos. Entonces, los celos, este estado negativo que ocupa y que posee y que lo posee, que lo toma, con el cual se identifica, distorsiona toda su percepción, lo cual está en un sentir fijo, en emociones siempre que rotan en círculo, acompañado también de pensamientos, que esto es lo que Jung llama un complejo, el complejo de la persona que es celosa. Esto es un estado obsesivo. Así podemos tener obsesivos con otra creencia. Hoy, el sistema, desde hace dos siglos, el materialismo es una gran obsesión. El materialismo ha instaurado la creencia, y esto es emocional, aunque hay una ideología en esto, pero lo experimenta el ciudadano de a pie, el hombre y la mujer de todos los días, como una compulsión emocional. Considera que no hay nada más que esta vida, no hay nada más que el saber limitado que podemos alcanzar, que hoy se asocia el saber a cantidad de información acumulada en relación a temas determinados. Después, el cementerio, antes de la vida nada, no hay ninguna trascendencia, lo cual eso va a producir una creencia de mucho temor, porque en el lapso de una vida, tengo que alcanzar a tener una cantidad de satisfacciones, y si no alcanzo, que me dice el sistema que tengo que tener, si no alcanzo a tener esas satisfacciones, he fracasado. Esto es la función emocional. Esto genera una psicología obsesiva y además paranoica, porque me pone una situación de mucho temor, de mucha defensa y ataque, porque no tengo lo que tendría que tener. Está instaurado como una creencia obsesiva, tanto en los que dirigen como en los dirigidos. No hay más trascendencia que este cuerpo, no hay más vida que esta, no hay nada más que el placer físico. El amor es un movimiento de las neuronas y nada más. Esto genera una psicología obsesiva. ¿Cómo vencer las obsesiones? Primero tengo que entender el proceso de lo que es ser obsesivo para poder vencerlo. Yo no puedo vencer al enemigo que no conozco. Si yo estoy confundido y el verdadero enemigo no lo veo y pienso que es otro, voy a atacar al enemigo equivocado que en realidad no es un enemigo. Esto es el estudio de nuestra mente, el estudio de los procesos. Por eso consideramos que para vencer las obsesiones, primero tengo que conocer y ver en mí, en cada uno de nosotros, nuestro estado obsesivo. No verlo en el otro. En el otro quizás sea fácil ver cómo sus creencias son limitantes. Pero en general lo criticamos. Proyectamos la sombra en el otro y vemos que el otro está tomado por una creencia que es fanática, que es infantil o que es incompleta, pero no vemos nuestras propias creencias incompletas, infantiles y fanáticas. Esto nos da a todos los hombres y mujeres occidentales, también esto muy fomentado por el sistema, un aire de superioridad para con el prójimo. Nos sentimos superiores a los demás y mejores a los otros. Y en este sentirnos mejores ya hay división, ya hay confrontación. Otro nivel de obsesiones. Obsesiones que puedo tener a nivel de lo físico. Hoy la industria, la estética y de la imagen hace que el individuo se enfoque mucho en esto, en la apariencia exterior. Hay muchos centros de gimnasios y de belleza, pocos centros para reflexionar, para indagar en la naturaleza de la vida y de la mente. Estamos más enfocados por el temor a lo físico, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad. Por eso hay todo tipo de eufemismos para ocultar la vejez. De hecho, mismo los ancianos son dejados de lado en nuestra sociedad porque pareciera que como no pueden producir, como son un gasto, ya no son algo necesario. Esto es un mundo donde lo físico se transforma en una obsesión, domina la conducta, el miedo físico domina la conducta, entonces se transforma en una actitud compulsiva, obsesiva. Y después están las obsesiones sexuales que son muy claras. Vamos a ver ahora, vamos a analizar un poco sobre este ensayo que preparamos, inspirado en las ideas del cuarto camino, del señor Gurdjieff, de este gran filósofo de origen armenio. Y para los que quieran profundizar, todo esto lo vamos enseñando en cursos. Cómo lograr un estado equilibrado de la mente de todas las funciones. Un sinónimo que usa Gurdjieff para hablar de la obsesión es la idea de la cristalización. Cuando en la química hay una cristalización de elementos, quiere decir que quedan fijados. No siempre toda cristalización es mala, porque cristalización es sinónimo de cristal. Y un cristal es una evolución del carbón en millones de años con una complejidad molecular muy armónica. Acá vamos a hablar de la cristalización en el sentido de una obsesión, de algo que queda fijo en nosotros. Y vamos a hablar a nivel de esta función para empezar. Pero podemos aplicar esto también para las otras funciones de la mente. Vamos a hablar ahora, hoy en este video, acerca de la cristalización a nivel del pensamiento. Pero también esto conlleva una cristalización a nivel de las creencias, a nivel emocional. Y una cristalización a nivel de las acciones y de las actitudes que tenemos. Así que vamos a ir desarrollando, ya habiendo hecho esta introducción, a que gran parte, o si no la mayoría de nuestra vida, tan reduccionista, de nuestro mundo tan reduccionista, absolutista, extremista, y cada uno con una rana en este pozo, con su pequeño mundo, considerando que esa es la única realidad, nos vuelve seres obsesivos y cristalizados. Y cuando estamos cristalizados, cuando nuestros pensamientos se quedan fijos, cuando no son flexibles, se forman actitudes en nosotros. Fíjense, nuestra mente gira en círculo, mecánicamente. Y además hay una agenda, hay una agenda manipulada que va conformando este tipo de pensamiento obsesivo en círculo, donde no se deja entrar nada nuevo. Si una persona piensa continuamente de esta manera mecánica, todos nuestros pensamientos se cristalizan en una actitud. Y ya ni me doy cuenta que pienso así, ya tengo una actitud. Cuando una forma de pensar, una forma emocional, un modo emocional de ser y un conjunto de acciones se vuelven muy mecánicas, muy repetitivas, eso ya es una actitud, ya no lo observo, ya es parte mía y yo pienso que soy eso. Hasta que viene una gran crisis y eso necesariamente se tiene que disolver. Si eso se disuelve de un modo negativo, se puede producir, puedo pasar de una psicología obsesiva o neurótica a una psicosis, pero si se disuelve, y esto lo acompaño por la crisis, con una práctica como la que proponemos en nuestra enseñanza, a través de una guía, de los cursos que brindamos y de los videos que damos, puedo hacer un cambio psicológico y liberarme de aquello que estaba cristalizado y no caer en un caos de desorientación, confusión, violencia y temor. Supongamos que ustedes, vamos a dar un ejemplo, piensan que a alguien no le prestaba la atención que se merecían. tal no me presta la atención que yo me merezco, tal no me quiere como yo me merezco, tal no me considera como yo me merezco y me identifico con ese pensamiento y es muy fuerte y eso puede ser con la pareja, con la familia, con mis padres, con los hijos, no me tiene en cuenta como me merezco. Y esto lo alimento una y otra vez a tal punto que hago este proceso de auto-hipnotismo, me auto-hipnotizo a mí mismo, por la repetición, porque la repetición se fija, vieron como una canción que de tanto repetirse ya me quedo tarareándola y no sé por qué, porque el mecanismo de repetición puede usarse constructivamente o negativamente, que de hecho en los laboratorios de ingeniería social se estudia ese mecanismo. Entonces, si vos le repetís mucho a una persona una misma idea, esto le va a quedar grabado en el subconsciente y en el inconsciente y eso luego forma una actitud. Entonces, vos ya lo tenés como zombie actuando así. Pero eso, además de que el sistema y de los que manipulan el sistema nos lo hacen, no lo hacemos nosotros a nosotros mismos. Por eso es tan eficaz que alguien venga y lo haga de afuera, porque también no los hacemos nosotros. Con el tiempo, esos miles de pensamientos similares en torno a un tema, porque una y otra vez son similares en torno al mismo tema de que no me tienen en cuenta, de que no me quieren, llegan a formar un depósito cristalizado en la mente, lo que Jung llama un complejo, que se expresa como una actitud. Esto se llama el proceso de cristalización psicológica. ¿Cómo vencer entonces una obsesión? Tengo que conocer este mecanismo y lo tengo que ir frenando, pero me voy a encontrar luego con la práctica que hay en mí ya grabadas cristalizaciones más complejas, pero eso es un trabajo más profundo, que obedece ya un estudio y una práctica más profunda, pero algunas las puedo detener ahora. Con el tiempo me voy a ir volviendo a través de un estudio y una práctica en el maestro de el control y la dirección de la atención para evitar que se vayan formando en el inconsciente estas cristalizaciones que luego son actitudes y nos llevan a una vida muy desdichada. De modo que si tenemos una actitud hacia las demás personas, hacia la vida o hacia Dios que ha sido formada por haber pensado una y otra vez en este caso que los otros no nos prestan atención. Dios es injusto porque permite el mal. Hay todo un conjunto. Dios no existe porque si el mal existe, ¿dónde está Dios? Tengo que necesariamente ser ateo porque ya me hice una idea de cómo tenía que ser la vida por lo tanto con esa idea de cómo es la vida y con la idea de un Dios buenito no puede existir Dios. Por ejemplo, esto se va a formar en una actitud que se va a traducir como ateísmo en este caso o hacia los otros como una actitud negativa. Van a estar de acuerdo con nosotros en que la cristalización forma esta actitud y no es poco habitual observar en muchas personas que conocemos estas actitudes cristalizadas. Por lo tanto, como hemos dicho en otros materiales que hemos dado, esto nos vuelve a todos muy predecible. Ya sabemos que fulano de tal tiene tal actitud, el otro este, el otro este. Pero es interesante porque podemos ver la mecanicidad de los demás hasta cierto nivel, aunque no la aceptamos y la juzgamos y nos creemos mejores, pero no vemos la propia. Es el síndrome del, del, ¿cómo se llama? El síndrome, el síndrome hoy del gurú modernamente. Antes era el predicador. Hoy el predicador se ha transformado por la influencia oriental en el gurú, pero es lo mismo. es el que dice y no hace. Ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Así que, bueno, hoy queríamos presentarte esta idea de las actitudes, cómo se cristalizan, para que lo observes, para que veas si esto es así. No estamos nosotros diciendo que esta es la verdad. Sí consideramos que es una muy importante forma de observar este proceso que llamamos obsesión y poder si vamos entendiendo que así es su mecanismo, buscar las herramientas necesarias para vencer todas las obsesiones y ser verdaderamente libre interiormente e ir más allá de todas estas actitudes cristalizadas que hacen de nuestra vida una verdadera desdicha, muy infeliz, muy aburrida y después necesitamos escapes. Hoy sentir adrenalina, sentir sustancias, te hablan de las endorfinas, ta, 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 ta. Bueno, está bien, es interesante hablar de eso a nivel neurológico, pero vamos a lo psicológico a identificar ese proceso primero porque no va a haber ninguna sustancia que nos va a poder sacar del verdadero problema que es el ser ignorante en cuanto a cómo funciona nuestra mente y cómo lograr que nuestra mente alcance un estado de equilibrio y armonía. Bueno, si te interesó este material nosotros enseñamos esto en nuestros cursos hoy online llegando a todo el planeta con clases semanales podés inscribirte. También te vamos a dejar acá la invitación para que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir todas las notificaciones de todo el material que estamos entregando constantemente. te vamos a dejar acá la invitación para que te puedas suscribir darle click a la campanita y recibas todos los nuevos videos que constantemente como decíamos estamos trayendo. Vamos a dejar acá entonces la invitación al curso online nos vamos despidiendo del escarabajo de oro de la escuela de psicología y filosofía Tlán y vamos a seguir trayendo mucho más material para todos casi ya 200.000 seguidores de nuestro canal también de nuestro otro canal el Centro Astrológico Tlán para aquellos interesados en la sabiduría milenaria astrológica. Nos vamos despidiendo y le dejamos la invitación para un curso online que estamos dando que está se hace en módulos mensuales los módulos mensuales de clases semanales las transmitimos online luego las clases quedan grabadas pero aquí le dejamos la invitación para que escuchen con atención si les interesa aprender más de todos estos métodos hasta la próxima chau hola desde la escuela de psicología y filosofía Aztlán con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff Ospensky y Nicol los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables en este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico sobre su aspecto emocional y mental a través de técnicas psicológicas muy precisas estamos en una civilización en transición como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung en este momento bisagra de la historia estamos necesitados muchos de nosotros de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí con herramientas prácticas salir como el ave fénix de las cenizas todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología Jung como los del cuarto camino Gurdjieff ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en occidente como en oriente para brindarle al individuo a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos que es nuestro mundo psicológico y el mundo exterior también en el cual vivimos es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediatra entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida queremos vivir una vida mejor en lo social en lo económico en lo afectivo en las relaciones pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro si vos estás interesado en aprender así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que esta pueda estar mejor como dijimos antes y en armonía entre el plano emocional el plano mental que afecta inmediatamente a lo físico bueno si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso pero si te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de cuatro clases vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener la vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube más los canales de Instagram más Facebook ofrecemos la modalidad online que muchos nos lo están requiriendo ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados te esperamos chau chau